Define, ¿no? En este fin de semana, quién es el JP a vencer, ¿no? Jazzero ya le ganó a Gama, Excellancer ya le ganó a Gama, ¿sí, verdad? Sí, sí, no, sí. Excellancer eliminó a Gama. Sí, sí, cierto, tienes razón. Entonces, aquí, esta eliminación va a establecer quién es el JP a vencer, mientras le mandamos un saludo a los cachorritos de Steve Hill. A ver, Steve, hazte más para allá. A ver, voltea hacia la cámara. Ahora, separados al nacer, es su hijo, Excellancer, papá, Steve Hill, hijo. No distraigan a los jugadores en sus babosadas. Bueno, ellos no pueden ver, tienen razón. Ellos no pueden ver y no pueden escuchar, aparte. Entonces, este... Es la barba de Homero Simpson que comparten. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pero, pues, ¿cómo lo ves aquí al Family Man, Excellancer? No andes dando ideas que su novia anda en el público. Al rato, este... Lo voy a meter en problemas, ¿no? Exactamente. Mesurados, mesurados todos. Ah, no, creo que ya se fue, pero no importa. Ah, es hora de las caras. ¡A ver, eso! Ya hicieron caritas los dos, ¿eh? Yo soy feliz. Si no haces caras en el street estás traumado, la neta. Estás traumado. Estás mal, estás mal, Colt. Pero lo que no es tan nada malo. ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? Exacto. Ya supera a la bro. Pero, vamos a ver quién de estos dos podrá superar al rival y hacerse con un lugar en la gran final del lado del Losers. De momento, Axel está en el trono de las Grand Finals, Colt. Y Excellancer está revolucionado y tirado hacia adelante de forma significativa, mi querido Sig, porque ya en una ofensiva fuerte que además no le costó tantos recursos y acaba de hacer muchísimo daño a Yasdero, que reacciona con ese... Ah, con doble... doble drive o impacto. Y que... ¡Uy! ¡Qué buen agarre! Ahí estaba más que listo Excellancer. Vio que giraba el... vio que giraba el bastón y saltó para agarrar a Yasdero. Ahí muy buenas reacciones del lado del Excellancer. Trade. Ok. De la paciencia, de la tranquilidad, Colt. Esta es la final de Losers, ¿verdad? Sí. En la torre. ¡Qué rápido se van los torneos de Street! Y ahora... ¡Qué bueno! Porque antes... ¡Ay! ¡No hay reacción! Y lo terminan embarrando. Se derrama el Marlott en el piso. Y el Cambert ese también. ¡Ay! ¡Vuelve a doler! Y ahora es Yasdero el que está con una ofensiva totalmente echada para adelante. Reacción Excellancer levantándose, presionando botones como los campeones, masheando. Perfecto el parry instantáneo. Y luego castigo ideal que Yasdero hace. Los dos con barras hasta... con dinero hasta el queque. Y ahí vi un personaje que siempre va a tener ese nivel 3 para cuando lo necesita. No necesitan sus otros... Super sin carga barra rapidísimo. Sigue otra de las ventajas del señor Barbón. Del contador del mal. Del viejo sabroso. Del viejo sabroso. Pero... Antiaéreo. De lado de nada más y nada menos que de Excellancer. Que se venga el nivel 2. Le chasqueamos los dedos a Yasdero. Ahora lo va a agarrar. Yo dije, ¿drop o cero? Parece que era un happy little reset, ¿no? Happy little reset. ¡Ay! ¡Mira nomás! Reacción espectacular de parte de Excellancer que va a ganar el juego número 1. Veo pensamiento en el lenguaje corporal de Yasdero. No, se va directamente a los trancasos. Venga. Se va a armar. Excellancer trata de iniciar con el Driving Cup. Cambia y hace reset hacia el Command Grab que le genera daño. Y además posicionamiento como lo estaba buscando. Un poquito de extra OD, como dices tú. Saludos a mis fans de Berserk. Que saben lo que es el Oth para generar extra daño. Uy, no me debiste haber dicho eso. Ahora ya no voy a poder dejar de referenciar a Berserk cuando narra Street Fighter 6. Berserk. Todavía no hace mejor juego. Pero, pero, Colt, vamos a ver de momento si Excellancer puede responderle a Yasdero. No sin Drive, padre. No sin Drive, así es. Necesitas Drive para hacerle al Drive. O haber usado el peor reversal del juego. Pudo haber usado el peor reversal del juego. Efectivamente, no Drive Gage es lo que le acaba de decir este Yasdero a Excellancer. ¿Estás pobre, brother? Estás, préstame 100 baros. Es lo que le está diciendo este Excellancer a Yasdero. Pero de momento, el juego de la paciencia, Colt. Sí, así es. Excellancer trató de entrar en dos ocasiones. Sobre todo, es otra vez el tema de los recursos. Gastó mucho al principio y ahora no quiere agredir. Agredir, perdón, por lo mismo de que no tiene la posibilidad. Pero ahora sí es el dueño del juego porque tiene la ventaja en cuestión de vida. Y también de la barra de Critical Art que ya también está cerca de llenarse para ambos. Uy, momento Colt. El juego de la paciencia, el juego del neutral. En cualquier momento, esta olla a presión va a explotar. Uy, ahí picando botón en el peor de los momentos. Colt a Yasdero. Ese pequeño error le va a costar este round. ¡No! Me debía haber apostado. ¡Oh, lo barre y lo cierra de forma sólida Excellancer en el que ha sido el match más cerrado y llamémosle psicológico de los que hemos visto a lo largo de la Loser Finals entre estos dos grandes guerreros. Caminando hacia adelante sin ninguna clase de miedo a ambos competidores. Fallamos el throw y le duele bastante ese error a Yasdero. Muy buena defensa por parte del JP Rojo. Uy, saltando hacia adelante. ¡Ay, va a doler! Se va a morir. Sí, Excellancer confirmando rápido. Se lo lleva ahí. Después de un juego tan cerrado que tuvimos, termina capitalizando. Yasdero se va a la parte de Losers y ahí hay humor de parte de... Sí, y a mí tampoco me gustaría que me estuvieran haciendo bromitas en esa altura del juego. A mí tampoco. No gracias, ¿no? No gracias. Sí. Pero... Colt... Posible último enfrentamiento. Escóndete. ¿Nos escondemos? Escóndete. Ya, listo. Ya podemos... ¡Ah, caritas! Sí, caritas. Pero, Colt, vamos a lo que podría ser nuestro último enfrentamiento del día de hoy de esta Losers Final. La supervivencia de Yasdero está en juego, sí. Está en juego y va a tener que nadar en contra de la corriente porque se está quedando atrás en cuanto al marcador. Último frame. Último frame. Como bien lo mencionas, Colt, vamos a ponerle ahí bastante daño a Excellancer. Empareja rapidísimo y además pierde la guerra de los recursos en estos momentos. Otra vez lo ha sacado del aire como en cuatro ocasiones consecutivas Excellancer a Yasdero. Muy preparado para esos teleport. Y también parece antiaéreo. Va a ser de las suyas. Lo tenemos en contra de la pared. Lo embarra y tiene el control de la pantalla. Veamos hoy. El teleport sí le sale a Excellancer que va a confirmar. No importa si se encuera. Uno, dos. Le invierte la lana para prender la cruz de la muerte. Y crucificar ahí a Yasdero que está cerca. Cerca, pero todavía tiene mucho para pelear el muchacho de la Ciudad de México. De la pura Ciudad, yo creo en él. De la pura Ciudad, pero Excellancer en match point. Caminamos hacia adelante y picamos botón para presionar al de las barbas blancas, pero vestido de rojo. Drive Impact, Drive Catorrazo. Y tenemos el nivel 2, Colt. No se lo va a gastar, no mataba. Excellancer lo sabe. Yasdero se para presionando botones. Va por su propio nivel 3. Le va a hacer considerable daño. Lo va a dejar cerca del 50% porque es la Critical Art. Hoy lo termina empalando como si fuera el mismísimo Drácula Tepesh. Mi querido Zig. Ahí la leyenda, el monstruo. Uno de los monstruos más terroríficos. Y se va a mimir. Como dijo Vladimir. Excellancer llega a la gran final. Una más, una más, dice el buen Excellancer. Todavía trae energía y ahora enfrentar a quien lo mandara a Losers, a quien lo mandara el día de ayer a descalabrar todo el bracket. El que Excellancer fue el primero que sintió la pesadilla de la revolución de Axel. Este joven que trae las intenciones de cambiar el status quo del Street Fighter mexicano. Este joven que trae las intenciones de la revolución de Axel.